Bueno, hola, buenos días. Os voy a enseñar a hacer una receta que es muy fácil, es buenísima y así con salsita que lleva muy poquita cosa, pero sale muy buena. Tenemos una cebolla y media cortada, dos dientes de ajo. Aquí tengo 100 de vino blanco o seco, puede ser, en este caso es cava. Tenía cava y lo aprovecho. Un granito de limita, unos 100 gramos de almendras, un botecito de nata, la sal y aquí tengo unos trozos de ternera. En este caso es media aleta, que ya preparé en otro vídeo, pero va a ser mucho para dos personas, entonces cogí media aleta y la he cortado a trozos. Puede ser cualquier carne de ternera. Bueno, pues ahora cogemos y le pondremos la aleta, la ternera. La salaremos. Ahí mismo, ya veréis que es un plato muy rápido. Lo haremos así. Esto lo echaremos así, entero. Porque luego lo que vamos a hacer es que separaremos los trozos de carne y trituraremos la salsita. Echaremos las almendras, los granitos de nata, le echaremos el cava, le echaremos la nata, que la nata serán unos, esto es de 200, le echaremos la mitad. Así. Echaremos un poquito más de sal por la cebolla y esos más ingredientes. Y lo vamos a mover un poquito. Así. Todo bien bien. Así. Muy bien. Y le echamos un chorrito de aceite de oliva. Ahí. Ya está. Ahora la programamos. Vamos. Tomamos la tapa. Válvula cerrada. Y lo vamos a poner. Menú pollo. Tal como está. Baja presión. Ya está. Ahora os hago el segundo vídeo para enseñaros cómo sale la carne y os trituro la salsita. Venga, hasta luego.